Hoy vamos a presentar un anteproyecto de ley que ha sido sumamente consultado a nivel de toda la República de Panamá. Cocle, Herrera, Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá, San Miguelito, provincias centrales. Aquí están los jueces de paz que desean convertirse en jueces comunitarios. Mírenlo bien, ven, los que imparten justicia. Pero antes de nosotros presentar este anteproyecto de ley que fue consultado a través de la Comisión de Familia y tengo que darle las gracias al diputado Fernando Arce, Alina González, Petita Llarza, Corina Cano, Bernardino González, Ana Giselle Rosa, Marilín Ballarino y Juan Diego Vázquez que hicieron posible la presentación de este proyecto. Queremos pedirle un video de las giras que se hicieron a nivel del interior de la República y cuya opinión favorable tenemos la Procuraduría de la Nación, Procuraduría de la Administración y del órgano judicial que están apoyando la petición de los jueces de paz y gracias a esta asamblea posiblemente, no va a ser posible, eso va, jueces comunitarios. Le pedimos por favor al presidente a través de la Secretaría que veamos el video correspondiente. ...recorrido por diferentes puntos de nuestra geografía nacional con el fin de escuchar de viva voz de los jueces de paz sus inquietudes y propuestas a fin de mejorar la ley número 16 que instituye la justicia comunitaria de paz. Esta reunión es muy importante para nosotros lo de las comarcas aunque nosotros vivimos muy lejos, ¿verdad? Vivimos la misma realidad, una realidad diferente a lo de acá. Sin embargo, nosotros venimos aquí también a proponer, también buscar esa manera de que cómo nos colabore con nosotros dentro de las comarcas. En nuestra comunidad estamos muy agradecidos porque se nos ha tomado en cuenta pero más que todo hacer un énfasis en que mejorar la ley sin adecuaciones sin las propiedades que representa esto no es fácil, no es posible y en las comunidades hay que adecuar no solamente el lugar, las condiciones, los materiales, la implementación, los equipos, todo esto para que esta justicia comunitaria sea verdadera y eficaz. Estos espacios son muy apropiados para que tengamos la sinergia y la comunicación directa también entre nosotros mismos primero y también con los entes que manejan los cambios de las leyes. La Asamblea Legislativa le compete realmente cambiar las leyes pero a nosotros como seres humanos nos compete cambiar la mentalidad. Como sugerencias que se presentan es que los jueces, que la autoridad de los jueces de paz sea contemplada como debe ser como el tercer poder en los municipios y que además se nos dé la debida o el debido recurso para que podamos llegar a más comunidades y podamos implementar la justicia de paz como es debido y como la justicia y como el pueblo y los corregimientos y las personas que son parte de estos corregimientos lo solicitan y lo merecen. Con esta ley, es decir, en su modificación, esta modificación se da o se trata de cubrir totalmente su vacío judico en la cual las personas afectadas, tanto víctimas como victimarios puedan tener una satisfacción de que realmente en Panamá la justicia comunitaria va a funcionar. Sin herramientas, con las uñas, tratando de darle una respuesta a esa comunidad que depende de que ellos den esa respuesta. Y la verdad los admiro mucho, los respeto, pero sí es urgente, urgente que se nos apruebe esa ley, esa nueva reforma. Lo que se pretende con estas propuestas de modificación es tratar de meterlos en este periodo que hace falta a fin pues que la Corte Suprema realmente, el órgano judicial, sea el que esté bajo la tutela los jueces de paz y que algunos artículos puedan servir para ejercer el trabajo que se necesita para ser un juez de paz. En realidad, este juez de paz de las modificaciones de las leyes nos da un acercamiento más a la comunidad. Porque eso sobresale lo que es entonces lo que estamos buscando, por lo que es llegar a una reforma, identificando que debe haber jueces de paz en cada corregimiento. Hemos unificado criterios todos los jueces de paz, nos estamos organizando y hemos mostrado nuestras propuestas. Y en conjunto estamos trabajando porque vemos el día a día los problemas que en sí nosotros nos llegan a nuestro despacho. Entonces, las propuestas que se están dando es porque vienen directamente de nosotros que vemos y vemos los problemas que nos están llegando a nuestro despacho. Entonces, la sugerencia que nosotros le estamos aportando a los asesores legales de la Asamblea es muy importante que siempre la veamos y tengan en cuenta. Y gracias a Dios se nos está escuchando por primera vez. Lo que se quiere con la justicia de paz realmente es que sea gratuita, que todos tengan acceso. Decimos que la justicia es para todos, sin embargo, en el sistema en que estamos la justicia no es para todos. Es quien puede pagar un abogado el que gana un juicio. Los jueces de paz entramos a la palestra en ese espacio que hay de las personas que tienen derecho, pero no lo pueden hacer valer. Comisión de asuntos de la mujer, la niñez, la juventud y la familia. Gracias. Continúa, diputada. Continuamos. Estas fueron las giras que hicimos en todo el país. Consultamos a los jueces de paz y decían, ¿cómo vamos a administrar justicia si la justicia está politizada? No podemos depender de criterios políticos de parte de municipios que nos dicen a nosotros cómo tenemos que fallar. Eso es ilegal. Queremos hacer una justicia y administrar de una manera transparente y equitativa. Pero lo más triste del caso es que a los jueces de paz ni siquiera se les da personal. Ellos tenían que ser el secretario, el notificador y encima prácticamente solamente les faltaba barrer el despacho, porque a veces ni despacho tenían. Pero ellos con las uñas, sin logística y sin dinero y sin presupuesto, han realizado su trabajo. Cuando antes eran corregidores, había 608 corregidores a nivel de Panamá, 634. Ahora solamente hay 408 jueces de paz. Es una institución huérfana de respaldo económico, financiero, de logística y de infraestructura. No tienen ni siquiera tecnología ni internet para poder pasar los fallos. Realmente, ha sido un retroceso en la administración de justicia, porque esta justicia no se da en propiedad. Cuando se crearon los jueces de paz, era para que los mismos fueran capacitados. Y ni siquiera la capacitación se les da. Hay algunos que dependen de la buena voluntad de los municipios. Hay algunos que dependen que si los municipios le ponen una secretaria y la secretaria se maneja con perfiles políticos. No pueden nombrar a las personas de su propio despacho. Eso es justicia. Que venga el municipio y le digo, tienes que fallar de esta manera, porque si no te despido. Eso es contra la ley. Lo quieren hacer cometer ilegalidades y acciones delictivas. Y ellos se han parado firme, porque ellos señalan que como administradores de justicia, tienen que hacer y fallar en derecho, apegado a la ley y a la constitución nacional. Ellos no pueden seguir siendo figuras decorativas. Y ellos tienen que estar dentro del presupuesto del Estado. Hay jueces comunitarios, y lo voy a decir, la de Bugaba, dice que ni el servicio le quieren prestar, porque la quieren despedir. Ni el servicio lo tienen en condiciones infrahumanas. ¿Cuál es la solución? Luego de las consultas pertinentes, es pasarlo y que sean parte del órgano judicial. Eso es lo que están pidiendo para que sus fallos puedan ser en derecho y que se den de manera transparente. Ya que el órgano judicial es quien tiene, por competencia constitucional, el mandato de los jueces. Ellos tienen que ver acciones delictivas, delitos menores, infracciones menores, casos civiles. Y solamente pueden hacerlo en derecho si son parte de este órgano del Estado, para tener su presupuesto propio, para poder nombrar a las personas que están dentro de su despacho, para que a los municipios no le digan cómo tienen que fallar. Eso no es correcto. Quiero señalar que nosotros nos curamos en salud y llamamos al procurador de la administración. Y el concepto del procurador de la administración es que los jueces de paz, que ahora serán conocidos como jueces comunitarios, pasen a ser parte del órgano judicial. Del Ministerio Público, el Procurador General de la Nación, pidió que los jueces de paz ahora, y que queremos que se conozcan como jueces comunitarios, pasen a ser parte del órgano judicial. Y el órgano judicial señaló que ellos tienen que ser parte de este órgano del Estado para que realmente, sin presiones, sin coacciones, sin humillaciones, sin vejaciones, puedan administrar una justicia libre de coerción y apegada al buen derecho. Señores diputados, diputadas, creo que, no creo, estoy segura que estamos haciendo lo correcto. Aquí vengan los jueces de paz, que han venido muchos de ellos del interior de la República, a pedirles a ustedes, a través de la Comisión de Gobierno, que este proyecto de ley, que el Pacto por la Justicia, también pidió que fuera parte del órgano judicial, se tramite y se discuta de manera urgente. Porque los jueces comunitarios tienen el deber de fallar con las herramientas adecuadas, con el conocimiento que ellos tienen. Ellos van a conocer casos civiles, incluyendo los procesos de lanzamiento por intruso, que cuando usted va donde un juez de paz, se lo demoran en las alcaldías y llevan años. Ellos lo tienen que resolver en 48 y 72 horas y estarán garantizados a través de unos jueces superiores que estarán dentro del órgano judicial. Yo creo que todos queremos seguridad jurídica. Todos queremos una administración de justicia que falle en derecho. Esto es lo que la ley establece. Esto es lo que ellos están pidiendo. Esto es lo que ellos están suplicando. No estamos pidiendo nada fuera de lo que Panamá ha aprobado en los tratados, convenios y constitución nacional. Aquí estamos señalando que el órgano judicial, y aquí no hay renta sustitutiva, tiene que sacar de su presupuesto para que los jueces de paz puedan funcionar. Realmente cuando yo escuché a los jueces de paz y dicen, imagínense, yo no puedo ir a un baño por ocho y nueve horas, porque aquí en el municipio, porque me dijeron que tenía que fallar de esta forma, no me quieren dar un baño. No tengo notificador, no tengo un oficial escribiente, no tengo secretaria. Y que muchas veces las secretarias en los fallos, como respondían al municipio, agarraban los fallos y se los rompían en la cara. ¿Qué es eso? Ellos quieren respeto, transparencia y equidad. Pero sobre todo, nosotros tenemos que respetar el nombramiento de los jueces comunitarios. Y por eso en el artículo 16 señalamos que los jueces comunitarios serán seleccionados y nombrados por el órgano judicial. No obstante, los jueces que hayan sido nombrados antes de la entrada en vigencia de la presente ley y que de manera permanente y que no cumplan con los requisitos señalados por esta ley, permanecerán en sus cargos mientras no incurran en causas que conforme a la ley justifiquen su remoción o separación de cargo. Tenemos que respetar su nombramiento. Y hay que capacitarnos. Desde el 2016 hasta el 2020 han pasado cuatro años que no quieren muchos a nivel administrativo que reciban capacitaciones. Y eso está en la ley. Ellos tienen derecho a capacitarse, muchos de ellos. Cuando querían ir a la universidad o querían una maestría o querían un diplomado, no los dejaban ir. Si eso es parte de la experiencia y el conocimiento especializado que tiene que tener un juez en materia administrativa, civil y penal para poder fallar de acuerdo a lo que la ley establece. Todo está recogido. Yo no voy a aburrir aquí a los diputados y diputadas porque ellos saben que a ustedes hay que hacerle justicia. Aquí está todo. Y que les nombren un personal transparente que vaya a concurso y que no vengan y les impongan a ustedes cómo tienen que fallar. Es lo correcto. Le vamos a pedir también, miren, las competencias. Aquí le vamos a solucionar a la comunidad hasta las filtraciones de agua. Filtraciones. Ellos van a tener competencia. La justicia va a ser rápida, expedita y en derecho. Este proyecto de ley se me olvidó darle las gracias a la diputada Elba Torres, suplente de Fernando Arce, que nos ayudó en las giras. A Perán Terán, que es la suplente de Juan Diego Vázquez, que siempre estuvo presente también en las discusiones. Y Emily Watson, la suplente de la diputada Alina González. Gracias a la Comisión de Familia, a todos los diputados. Vuelvo y les doy las gracias al diputado Fernando Arce, Alina González, Petita Yarsa, Corina Cano, Bernardino González, Ana Giselle Rosa, Marilín Bayarino y Juan Diego Vázquez. Sin ustedes este proyecto no hubiera sido una realidad. Justicia comunitaria. Hagamos lo correcto. Fallemos en derecho. Y apoyemos a los jueces de paz. Y pidámosle a la Comisión de Gobierno que por favor lo discuta de manera urgente. Esto le queda al diputado Leandro Ávila para que sepan. Muchas gracias. Un ujier para que venga a recoger el presente proyecto de ley. Gracias. Hubo un ujier que retira entre el proyecto de ley la diputada Zulay Rodríguez Luz. Gracias. 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 Gracias.